Para poder apreciar la zona oscura Bueno, ya se cayó y se va a morir Me acuerdo mucho a la película de... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Mex y Ren Espero que estén bastante bien Porque el video que les traemos el día de hoy Es un video algo diferente Desde mi punto de vista En el sentido de que... Hoy señores, hoy vamos a jugar por primera vez Let for Death con un teclado y con un ratón La verdad, desde hace mucho tiempo Me he acostumbrado a jugarlo tanto en PC Como en la consola Con lo que es el mando, el control Vamos a ver qué tal me va señores Puse la campaña de Damn It Muy buena campaña, un clásico de PC La puse normal No me siento preparado para jugar en experto Siento que me va a costar algo de trabajo acostumbrarme Así que señores, ojalá que les guste este video Y vamos a estar probando algunas cosas Porque ni siquiera sé Siento que se mueve muy rápido el ratón Lo siento demasiado rápido Pero bueno, supongo que así se juega Con lo que es la tecla WASD Hace poco jugué lo que era el Call of Duty Mobile Pero pues no lo considero un tal cual juego de PC Lo jugué desde emulador Por eso me puedo ubicar un poquito al adelantarme y echarme para atrás Así que señores Deseenme mucha suerte Voy a jugar en normal Obviamente los bots me van a estar ayudando Ahí se escuchó un charger ya Ahora, la pregunta del millón ¿Cómo agarro las cosas? A ver Estoy esperando Anciano La Q no hace nada La Q no hace nada La Q no hace nada La E agarra las cosas Vamos a agarrar Vamos a agarrar esta escopetita La F La F va a ser la EFA La EFA La EFE de foco La EFE de foco Con Z señores Con Z saca las frases 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 Con X también Ah, es que son diferentes Ya lo hago Eh, no me parece Digo, no me parece Que este chico sea muy listo Este es creo que el que más usa Las risas Y este de las es para mantener para hablar Ok, señores Estamos listos para salir en la aventura Lo bueno que traigo a mis A mis personajes Que me van a ayudar Es que, ¿saben qué? A ver El movimiento Es que no Si lo siento muy rápido Lo siento demasiado rápido En Xbox existe lo que es la media vuelta Señores No sé si aquí Exista eso también De que Rápidamente Pues es que igual aquí no te sirve La media vuelta O sea, nada más haces así Ya estás dando la media vuelta Si lo siento rápido ¿Ustedes no lo sienten rápido, señores? Yo si lo siento demasiado rápido Pero bueno Aún así la vamos a tratar de jugar Vamos a ver si por lo menos Nos podemos pasar la primera parte ¿Cuál era? Creo que era con él Era con él ¿Cuál recarga? Aguanten Aguanten, aguanten Sí, es con la R Es con la R Este no se puede abrir Voy a matar a la witch Voy a tratar de matar a la witch De un balazo Espero no tener fail Puta, no le quiero dar al carro A ver No sé con cuál agacharme No sé con cuál agacharme Si con este brincas ¿Con cuál agacharme? Unos momentos después Puta, creo que Con este desplazas La barrita Bueno, ahí sí me quieren dar un consejo, señores De cómo agacharme A ver, a ver, a ver ¿Saben qué estoy sintiendo, señores? Ojalá que no tenga fail Pero Que Rochelle Coach y Nick Me ayuden Vamos a ponerlo en experto Siento que está muy fácil Ahora sí viene lo chido Ahora sí viene lo chido ¡Eres un grandísimo estúpido! Vamos a ver Si nos va bien Si tenemos fail Después tendré que practicar un poquito más Porque siento que no me estaban haciendo mucho, mucho daño No sé cómo Ok, ok Haz esto La lanzo, la lanzo No voy a decir que tengamos fail Si me cuesta mucho el Por lo menos Sobrevivimos Uy Por lo menos sobrevivimos a una horda No sé si podemos curar a Bueno, no puedo curarla Porque ya está curando Recargar Me van a hacer la piñatera, señores La piñatera La piñatera ¿Puedo agarrar esto? Hasta el momento Ni siquiera me han bajado vida Miren, vamos a lanzar Esta No, no, no Quiero lanzar esta ya Agarro esta Y vamos de chismosos Vamos de chismosos Que jalen marca Y ahorita los empezamos a matar Necesito que me hagan paro Porque ahorita todos los comunes se vienen conmigo No sé si viene Tang No sé si viene Tang ¿O qué se escuchó? ¿Saben qué sentí, señores? Como si el piso estuviera temblando Ok, que se vengan de este lado Siento que tengo buenas balas Este paisaje de la campaña Damn it ¿Cómo me gusta? Me gusta demasiado Yo no sé si Si pudiera practicar un poquito más en PC Y podría tratar de De ganarle a uno de sus amigos Porque supongo que debe de haber personas De PC Que juegan todavía en normal La verdad sí Se me hace raro Viene Tang Sí viene Tang, señores Voy a tener que echar para atrás Pero ando súper perdido Porque de este lado creo que ni siquiera es Donde nos regresamos ¿O sí? Ah, no, sí es de este lado Le quiero echar a Molo Agarramos luego, luego esto Agarramos a Toallín Desplazo Y Espero quemarlo Espero quemarlo Ok, nos echamos para atrás Ah, aquí hay otra Ya tiraron al bot No sé cómo agacharme, señores No sé cómo agacharme Es lo único que no sé cómo hacerle Ok, ya se murió Pero nos acaban de matar a Coach Eh, podemos curar a Nick Eh, podemos curar a Nick No No sé cómo Bueno, creo que ya se anda curando Ya, ya se anda curando Es que aquí hay recursos Me voy a llevar la escopeta Ya me la acaban de ganar No sé dónde la agarraron Se pongo de este lado Eh, no De todas maneras me la llevo No sé dónde agarraron esa escopeta Siento que si practicara Por lo menos me podría defender tantito Eh, vamos a llevarnos la agra Me cuesta Fíjense, señores Que sí me cuesta mucho Ya me empezó el dolorcito Ya me empezó el dolorcito Espero no tener fail Vamos a lanzar esta ¿Saben qué? Me cuesta mucho El decidir qué voy a hacer Me cuesta mucho Eh, cambiar Decidir qué voy a hacer Es lo que me cuesta Ah, ya me vomitaron Me tomo la adrenalina Porque me van a Me van a bajar Necesito que Que ellos me hagan paro limpiando Me voy a esta esquina Ya tiraron a Rochelle Y no sé si la vayan a matar Ojalá que no Ojalá que no Y la Speeder Nos andaba troleando por atrás Necesito que se cure Y hay que adelantar, eh, señores Porque tampoco nos podemos quedar aquí Como que Tampoco nos podemos quedar aquí Como si no pasara nada Momentos después Hay demasiadas vomitonas No sé si es normal Demasiadas, demasiadas Solamente que lancemos una hasta allá Agarremos esto No, 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 no Necesito que limpien zona Necesito que jalen marca Necesito que también Mis bots Me ayuden, señores Nah, aquí hay demasiado Hay demasiado Tuve que echarla, eh Y acá hay más Aquí hay más Hay muchos recursos Hay que limpiar zona Si no, ahorita se nos van a venir encima Es cagado jugar Ledford DT Con teclado y con rotando Obviamente para mí es nuevo Por eso me siento así Como que emocionado Feliz Y estaríamos Pasándola Bueno, todavía falta Chéquense Voy a hacer lo mismo Ahora los voy a lanzar Un poquito Allá atrás Y seguimos agarrando Distractores Hay demasiados Distractores En esta campaña No me acuerdo Que hubiera demasiados La verdad No me acuerdo Que hubiera demasiados No sé si acá atrás Hay un bolo O ese extractor No son píldoras Bueno, ellos Que se tomen las píldoras Vamos a Esperarnos tantito Señores Porque la voy a rushear, eh La voy a rushear Acá adelante Ah, no seas mamón La quiero rushear Pero Pero, pero, pero No sé si me salga Lo que quiero hacer Pero vamos a tener que rifar Ojalá que no me agarren Un Tómatela Ok Lanzo esta cochinada Y rusheamos Agarramos otra Yo creo que no sé Por qué hay demasiadas cosas Y señores Si la jugamos bien Estaríamos llegando Y pasándonosla Eh, si me va a costar trabajo Yo siento que también fue por El tema de los distractores Hay demasiados Es más, vamos a echar otro ahorita Este ambiente de Dam Y como me gusta Se ve hermosísimo El ambiente oscuro Y vamos a meternos señores Tengo más distractores Voy a echar otro Para poder un poquito Para poder apreciar La zona oscura Bueno, ya se cayó Y se va a morir Me acuerda mucho A la película de No Me van a matar, eh Me van a matar Me van a matar, señores Y me mataron Suscríbete al canal